No hay lugar mejor donde quiero estar, luchando con la familia y hermanos En las alturas de los cielos, en el paraíso esperado Jesús nos prepara la Jerusalén celestial Voy a permanecer en todas las luchas contra la oscuridad El mal se levanta, no es nada nuevo, oro con más intensidad Querido Señor, derramé tantas lágrimas, con tantas noches sin dormir Doy vuelta a la máquina, testigo de mi hermano Per, víctima del dragón Culpaba al sistema, pero ahora sé que es el diablo el ladrón Explícame, por qué se resiste tanto a escuchar Si predicamos la palabra que se puede liberar Y dejar de ser un esclavo, preso del pecado Con la sangre del Señor Jesús, nos quita el peso del pasado Arrepiéntete, pide perdón, para que puedas limpiar tu conciencia Queda poco tiempo, para que desperdiciar su advertencia Usa la inteligencia, y apelemos a su grandeza Y despojémonos de la vieja naturaleza Todos los que sepultaron con propia voluntad